Konnichiwa, bienvenidos a mi canal, yo soy Hinami y esta vez vamos a ver las novedades de abril 2022. ¡Empezamos! Empezamos las novedades de abril con Dash Capei número 1, es el primer tomo de 10, sale el 4 de abril a un formato A5 y un precio de 14,50. Kimo Editorial se estrena en el mundo manga con la conocidísima serie Dash Capei por todos conocida como Chicho Terremoto. Esta edición se compondrá de 10 tomos en vez de 17 como la edición japonesa. Además, si lo compráis en la web de Kimo Editorial, hasta el 3 de abril trae una bolsa mochila, una pelota antiestrés y una chapa de Capei. Comentar que la traducción es totalmente nueva y usarán los nombres reales japoneses, no los que se pusieron en el anime que vimos por aquí hace ya unos años. La siguiente obra que podremos disfrutar este mes de abril va a ser Shumatsu no Valkyrie de Legend of Lu Bu Fenshian, el número 1. Es el primer tomo de 5 y es una serie abierta, sale el 7 de abril a un formato B6 y un precio de 8,50. Este tomo estaba previsto para el 24 de marzo, pero finalmente Ibrea lo ha retrasado y lo tendremos el día 7 de abril. Ibrea nos trae el spin-off de Shumatsu no Valkyrie, aquí se centra en Lu Bu, el general volador, que en el manga de Shumatsu nos deja una lucha épica en la primera pelea contra Thor. Y aquí nos narra cómo se convierte en el humano más fuerte de su época. La siguiente obra que podremos adquirir este mes de abril va a ser Vampirs número 1, es el primer tomo de 6 de una serie abierta. Sale el 7 de abril a un formato B6 y un precio de 8,50. Ibrea nos trae este jury de comedia y Slice of Life sobre Ichika, que pierde a su abuela y en el funeral conoce a una chica llamada Aria, de la cual se queda ensimismadísima. Lo que no conoce Ichika es que Aria es una vampira. Y seguimos con las novedades, en este caso Look Back es un tomo único, sale el 8 de abril a un formato 115x75 y un precio de 8 euros. Norma Editorial nos trae este tomo único donde nos cuentan la historia de Fujino, una estudiante que hace tiras cómicas para el periódico escolar y que debido a su talento es el centro de atención de toda su clase. Hasta que aparece Kiyomoto, otra artista que con un talento impresionante para el dibujo eclipsa totalmente a Fujino. Continuamos con Misión Familia Yozakura número 1, es el primer tomo de 12 de una serie abierta. Sale el 8 de abril a un formato de 115x75 y un precio de 4 euros. El primer tomo de esta nueva serie, Norma Editorial nos lo trae a un precio muy reducido, especial para su primera edición. Esta nueva serie de éxito de la archiconocida editorial japonesa Shueisha nos habla de Taiyo Asano, un chico súper tímido que solo es capaz de hablar con su amiga de la infancia, Mutsumi Yozakura. Ella es hija de una familia de espías y tiene un hermano mayor que tiene una obsesión enfermiza con ella y por ello quiere eliminar al pobre Taiyo Asano, supongo que para protegerla. La siguiente obra que podremos adquirir este mes de abril es Guardianes de la Noche, ilustraciones de Koyo Haru Gotouye. Este artbook sale el 8 de abril a un formato 210x295 y un precio de 19 euros. Norma Editorial nos trae el artbook de Guardianes de la Noche, ilustraciones de Koyo Haru Gotouye. Son 144 páginas, la gran mayoría a color, con todo tipo de ilustraciones de esta serie, portadas, imágenes inéditas, etc. Este es el primer artbook y hay un segundo en Japón, que seguro que nos traen también debido al exitazo que tiene esta pedazo de serie. Seguimos con las novedades, en este caso, Tenth, You and I Fell in Love with the Same Person, el número 3. Es el último tomo y sale el 14 de abril a un formato B6 y un precio de 8,50. Editorial Ibrea nos trae el último tomo de esta serie sobre un triángulo amoroso. Shota, un chico algo uraño y con dificultades para relacionarse con los demás. Yohei, un chico agradable que se hace amigo de Shota y que gana su confianza. Esto hace que Shota empiece a sentir algo por Yohei. Y Haruko, una chica amiga de Shota, que se siente atraída por Yohei. La siguiente obra que se puede adquirir este mes de abril es Himitsu Sentai Gorenjer, el escuadrón secreto de los 5 Rangers. Es un tomo único que sale el 15 de abril a un formato 120x170 y un precio de 12 euros. Oso Comics nos trae en un tomo doble este manga del género llamado Tokusatsu, donde priman los monstruos gigantes, trajes con poderes, explosiones, muchísima acción. El mangaka es Ishinomori Shotaro, autor entre otros de Kamen Rider. Aunque falleció en 1998, en Japón es considerado el rey del manga y ostenta el récord Guinness de mayor número de mangas publicados por un autor. Continuamos con Seirei Gensouki, Crónicas de los Espíritus número 1. Es el primer tomo de 7 de una serie abierta. Sale el 15 de abril a un formato V6 y un precio de 8 euros. Sekai Editorial nos trae tanto el manga como también la novela, que empezará a publicar en junio de este mismo año. Este manga nos cuenta la historia de Ryo, un chico huérfano que mal vive por la ciudad y que al cumplir los 7 años descubre que es la reencarnación de un estudiante universitario japonés con un trágico pasado. También descubre que posee unos poderes misteriosos que usa para resolver un secuestro de una influyente persona del reino. Como recompensa, le permiten inscribirse en la academia más prestigiosa de todo el país, reservada solo para los aristócratas. La siguiente obra que podremos adquirir este mes de abril es Puella Magi Madoka Mágica Homura's Revenge el número 1. Es el primer tomo de 2 y sale el 21 de abril a un formato V6 y un precio de 8,50. Editorial Ibre A nos trae esta pedazo de serie que qué voy a decir que no se sepa del universo Puella Magi Madoka Mágica. Este spin-off nos cuenta una historia alternativa donde Homura viaja al pasado con Madoka antes que ésta pida su deseo de eliminar a todas las brujas. Por cierto, en su día, en un traslado, perdí todos los tomos de Madoka que tenía, por lo que tengo que volver a comprarlos sí o sí. Y esto va para Ibrea, que todo lo que traigáis de Madoka es bien recibido. Y continuamos con las novedades de abril, en este caso Dragon Quest The Adventure of Die, el número 1. Es el primer tomo de 25, sale el 27 de abril a un formato A5 y un precio de 12,95. Planeta Comic nos trae uno de los shonen más pedidos desde hace muchísimo tiempo. Conocidísimo aquí como Las Aventuras de Fly, ya que en España quedó incompleta cuando se editaba en la década de los 90. La edición contará con algunas páginas a color. Lo siguiente que podremos adquirir en abril es Naruto Shippuden Anime Comics The Movie Vínculos. Es un tomo único que sale el 27 de abril a un formato 111x177 y un precio de 14,95. Planeta Comic nos trae un nuevo anime cómic sobre la película Vínculos de Naruto Shippuden, la segunda película de Shippuden y la quinta de toda la saga Naruto. En esta ocasión, un grupo de shinobis del país del cielo atacan Konoha por venganza, ya que en la última guerra ninja casi destruyen su país. Este manga tiene todas las páginas a color. Sirius Twin Stars es un tomo único que saldrá el 27 de abril a un formato V6 y un precio de 8,95. La autora española Ana Sánchez, autora de Alter Ego, Cross Hurts y otras obras igual de buenas, nos trae este tomo que se publicó en la revista bimestral Planeta Manga. Aquí, Planeta Comic nos trae la historia donde se narra la historia de Dani cuando su mundo se ve truncado al colapsar su corazón mientras competía. Debido a esto, decide irse a desconectar a un pequeño pueblo donde conoce a Blanca, una chica llena de vitalidad que le hará recordar que la vida es hermosa. Y continuamos las novedades, en este caso, nuestros colores número 1. Es el primer tomo de 3, sale el 28 de abril a un formato A5 y un precio de 9,95. Panini nos trae este primer tomo donde un estudiante de secundaria llamado Sora y Toda aspira a ser pintor. El chico esconde su orientación sexual haciéndose pasar por heterosexual. Y un día conoce al señor Amamiya, que es gay y no lo esconde. Continuamos con las novedades, en este caso, el misterio prohibido de Ronka Monohashi, el número 1. Es el primer tomo de 5 de una serie abierta. Sale el 28 de abril a un formato B6 y un precio de 8,95. Panini Manga nos trae este manga sobre detectives y misterios donde Ronka Monohashi, un prometedor estudiante, forma pareja con Isiki Totomaru, un inexperto policía con el objetivo de arrojar luz a una historia misteriosa. Por la sinopsis me recuerda a Sherlock Holmes y Dr. Watson de jóvenes. Este primer tomo tendrá una edición normal y una edición con portada alternativa. ¿Con cuál te vas a quedar? Y continuamos con este frenético mes de abril, en este caso, Rurouni Kenshin, la epopeya del guerrero samurai número 1. Es el primer tomo de 14, sale el 28 de abril a un formato A5 y un precio de 16,95. Panini nos trae esta nueva edición de Kenshin, que pasa de los 22 tomos de la edición Kanzenban y 240 páginas por tomo, a estos 14 y unas 380 páginas más o menos por tomo, con portadas nuevas realizadas expresamente para esta edición. Y continuamos con Daisy Yellow Sea, es un tomo único que sale el 28 de abril a un formato B6 y un precio de 8,95. Panini Manga nos trae este manga BL, donde Misaki entra a trabajar a una nueva empresa y se reencuentra con Kaname, un excompañero en la escuela de formación profesional. Kaname, un genio virgen y Misaki, lleno de ganas de hacerlo, pero devorado por la envidia. Seguimos con las novedades, Love Emotion Theory, número 1, es el primer tomo de 2, sale el 28 de abril a un formato B6 y un precio de 8,95. Panini Manga nos trae otro BL, donde se dan cita a Oyama, que no sabe nada del amor, y Ryoma, que ve las emociones de los demás. Y en este caso Ryoma no es capaz de ver las emociones de Oyama, y esto hace que aún le interese más. Continuamos con las novedades de abril, Love at 14, número 12, es el último tomo, sale a finales de abril a un formato B6 y un precio de 8,50. Milky Way nos trae el último número de esta obra, donde Kanata y Kazuki nos han mostrado las alegrías y sinsabores del amor de secundaria. Continuamos con Noa of the Blood Sea, el número 5, es el último tomo, sale a finales de abril también, a un formato B6 y un precio de 8,50. Milky Way comunicó que el tomo 4 debería haber salido a finales de marzo, pero debido a problemas con los transportes, se han pospuesto hasta nuevo aviso, por lo que quizás este y todas las salidas de abril de Milky Way se puedan ver afectadas. En este manga tenemos a muchos personajes viajando en un crucero de lujo, que se convertirá en el peor de los infiernos inimaginables. Y continuamos con Perdidos entre la hierba, el número 4, también es el último tomo, sale a finales de abril a un formato B6 y un precio de 8,50. Es de Milky Way también, por lo que puede verse afectado su lanzamiento. Es el último tomo de esta serie que nos cuenta la historia de Yamada, un subinspector de policía, que durante una redada a un local de alterne que emplea a estudiantes de bachillerato, conoce a Shiori, una chica que le recuerda a su difunta hija. La siguiente obra que se va a poder adquirir en mes de abril es Beast Complex, el número 3, es el último tomo, sale a finales de abril si todo va bien, a un formato 115 por 170 y un precio de 8 euros. Otra serie que termina Milky Way, manga de Paru Itagaki, autora de Beastars, donde nos presenta a una antología sobre el drama humano en versión animal, un mundo donde herbívoros y carnívoros aprenderán, por las buenas o por las malas, a comprenderse y a coexistir. Y continuamos con Confuso Primer Amor, número 1, es el primer tomo de 8 de una serie abierta, que también saldrá a finales de abril si todo va bien, a un formato 115 por 170 y un precio de 8 euros. Es el primer tomo de este sojo que pinta muy muy bien. La historia nos cuenta como Aoki, que está enamorado de Hashimoto, la chica que se sienta al lado, descubre que está enamorada de Ida, el chico que se sienta delante de ellos. Lo rocambolesco es que él se da cuenta de esto, porque al pedirle la goma de borrar a Hashimoto, observa en ella que está escrito el nombre de Ida. Entonces se le cae la goma de borrar, y la recoge el propio Ida, y ve que está escrito su nombre, y cree que la goma es del pobre Aoki, un triángulo amoroso lleno de malentendidos. La siguiente obra que vamos a poder disfrutar es Ocaer y Alice, número 1, que tiene el título todavía por determinar, es el primer tomo de 3 de una serie abierta, que sale a finales de abril, a un formato 115 por 170 y un precio de 8 euros. Esta es otra obra que empieza y otra obra que me llama bastante. Además, otro triángulo amoroso, pero bastante diferente a lo típico. Yohei, Kei y Yui son amigos de la infancia. En secundaria, Yohei empieza a sentir algo más que amistad por Yui. Sin embargo, la ve como se declara a Kei y se besan. Yohei deja de hablar con Kei, y este al poco se marcha del instituto. Tres años después, Yohei y Yui siguen siendo compañeros de clase, pero la relación ya no es tan cercana, y entonces Kei reaparece. Pero lo hace siendo una chica. Continuamos con las novedades. Dinosan número 1 es el primer tomo de 2 de una serie abierta, sale a finales de abril, a un formato B6 y un precio de 9 euros. Arechi Manga nos trae este manga de ciencia ficción, donde han regenerado, mediante reproducción e ingeniería genética, a los dinosaurios. Entonces, el mundo se llena por completo de ellos, y un extraño accidente hace que las personas pierdan el interés por completo por los dinosaurios. Y continuamos con las novedades de este mes de abril, que viene muy cargadito de novedades. Una brujita en la oficina número 1 es el primer tomo de 2, y sale a finales de abril a un formato B6 y un precio de 8 euros. Fandogamia Editorial nos trae este manga de la mangaka Makamochida, nos cuenta la tierna historia de un chico que es un oficinista y su senpai, una bondadosa brujita. Y hasta aquí las novedades de abril, coméntame si te vas a comprar algún tomo y cuáles van a ser tus futuras compras, quiero saberlo todo. Y ahora es tu turno, escríbeme en comentarios qué te ha parecido, y si te ha gustado agradecería que me dieras un like y te suscribieras al canal para apoyar este contenido. Recuerda que si no quieres perderte más publicaciones como esta, solo tienes que activar las notificaciones de la campanita. También puedes seguirme en redes sociales, te dejo los enlaces en la cajita de descripción, o puedes contactar conmigo a través del email. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Marigato que os hay más por verlo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Matane!